No ocurra lo mismo, es un solo sábado al año que lo usan los veteranos y bueno, estaría bueno que tuvieran la misma actitud que tuvo el Club Jorge Ñubre. Además agradecer al Club Jorge Ñubre para organizar el torneo junto con Barrio Lindo y agradecer a toda la mesa de veteranos, a los delegados, a todos. Agradecer a Rodrigo Recochea que nos donó los premios junto con Ariel Zúñiga y bueno, al Chano a la noche le dije que estaba afuera y al otro día a la mañana le dije que estaba adentro y estaba cuarto, bueno eso demuestra que se trabaja con seriedad, con transparencia y bueno, que hoy son merecidos campeones. Así que bueno, vamos a entrega al Chum campeón. Gracias. ¡Vamos a entrega al campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Venid a bolo! ¿También hay una foto? ¡Como entrá todo en la foto! ¡Vamos a entrega al campeón!